Hola a todos Me quiero contar lo que sucedió Quiero contar que ayer fui al casino Si, tomé dos tragos Si, tomé dos tragos Quiero también disculparme con mis compañeros Con el cuerpo técnico, con los dirigentes Con la gente, con todo un país Creo que perdonar a la gente también Que se involucró en este accidente Fue culpa mía, fue culpa mía Le fallé a todos, le fallé a todos Fue culpa mía, fue culpa mía He pedido disculpas Es por algo así que Me cuesta mucho hablar Pero estoy muy avergonzado de lo que pasó Como lo dije Fue culpa mía, fue culpa mía Le fallé a todos, le fallé a todos Fue culpa mía, fue culpa mía He pedido disculpas Disculpas a todos Let's get fucked up Are you ready? 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 Gotta fucking use it